Encontré una pequeña ventana hacia donde está doña Paula encerrada, escucho que está hablando, inclusive ahorita creo que está volviendo para atrás. Doña Paula, ¿cómo está? Bien. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Quiere salir? Pues ir. ¿Tiene hambre? No. Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hola amigos, hoy vengo a visitar al señor Abraham y a su esposa doña Paula. Yo creo que ustedes sí recordarán este peculiar caso, pues resulta que doña Paula sufre de sus facultades mentales, tal vez de esquizofrenia, por la conducta que presenta. Y los más afectados ante todo esto son sus hijos, los niños. Y yo quiero enseñarles, mostrarles algo que traigo aquí en mis manos. Ay, discúlpenme tantito porque vengo algo cansado. Lo que pasa es que hay que subir como una especie de cerro para poder llegar a la casa del señor Abraham. Aquí les muestro esto. Y quiero que me adivinen qué piensan o qué se imaginan que es. Yo decidí venir porque es una de mis preocupaciones, el bienestar de sus hijos. Realmente don Abraham está pasando por una situación muy complicada porque él tiene que encerrar a su esposa, o sea, la deja con candado y sus hijos en ocasiones se quedan ahí. Es una situación complicada porque existen riesgos. Obviamente todo se complica porque al no poder trabajar a gusto no hay recursos y si no hay recursos no hay alimentación. Don Abraham nos mencionaba que en ocasiones no tenían absolutamente nada para comer. Esto me conmovió bastante y es por esa razón que hoy pensando principalmente en sus hijos, me di a la tarea de pasar a una tienda a comprar esto precisamente, que es un, sí, efectivamente, es un pino de navidad. Yo les quiero dar una gran sorpresa a sus hijos. Discúlpenme porque a lo mejor y la toma se ve un poco oscura, pero es que ya nos agarró la noche con eso de que ahora obscurece más temprano. Bueno, espero que sí estén y que esta compra que realizamos no haya sido en balde. Buenas tardes. Buenas tardes. Realmente no sé si estén, pero observo un candado y esto me hace pensar que a lo mejor no estén. Lo más probable es que doña Paula sí esté ahí adentro porque, como les comentaba, él la deja encerrada cuando él tiene que ir a algún mandado o alguna situación. Voy a seguir saludando a ver si en dado caso sale alguien o espero preguntarle a algún vecino a dónde es que fueron. Y bueno, la intención es entregarles este pino de navidad a los niños y que ellos no pierdan esa magia, esa ilusión de recibir un regalo en esta navidad. Cuando yo vine a platicar con don Abraham nos comentaba que él no tenía el recurso para poder realizar un narco en esta fiesta de todos santos. Entonces los niños se quedan con esa ilusión. Ahora ya llegó la navidad, bueno, se aproxima, más bien ya llegó el mes de diciembre y es muy probable que él tampoco tenga el recurso. Es por eso que pensando en esa situación decidí pasar a comprar y más que nada con la ilusión de ver reflejada una sonrisa en los niños. Quiero recalcar algo importante, que ellos temen estar aquí. Los niños se ven bastante asustados, espantados al ver a su mamá así, porque desde luego ellos lo que quieren es el cariño, la comprensión de su mamá, pero ella hasta los desconoce y entonces don Abraham, su esposo, pues prácticamente teme por la seguridad de sus hijos y no quiere que suceda ningún tipo de accidente. Vamos a ver qué es lo que nos platica don Abraham, ahorita que podamos dialogar con él, si es que logramos dialogar con él, porque miren, hay candado. Voy a seguir saludando. ¡Buenas tardes! Alcanzo a escuchar una voz que me responde, que me dice buenas tardes. Y como es Comanto, probablemente es doña Paula, pero no hay quien abra, porque ella seguramente está encerrada. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a preguntar a algunos vecinos que si no vieron salir a don Abraham y a sus hijos. Quiero mostrarles otras cositas que compré de Navidad, porque no nada más es el pino. Algo que ilusiona mucho a los niños, pues es las lucecitas y compré algunas series, además algunos adornos para ellos. Es una gran sorpresa que yo les quiero dar, un arbolito de Navidad completamente adornado. Es una sorpresa. O realmente me siento un poco triste porque don Abraham no está y no llega junto con sus hijos. Doña Paula sí está, pero está encerrada. Alcanzo a escuchar que está platicando sola, pero no puede salir a abrirnos. Y nuevamente la intención es dialogar con sus hijos para entregarles el pinito de Navidad, los adornos, las lucecitas y todo. Y créanme que en este momento no sé qué hacer. Yo quiero encender el pino con los niños y no sé si vayan a llegar. Ya llevo aquí como media hora y no llegan y no sé qué hacer, de verdad. Ni modo amigos, me tendré que ir con mi pinito, pero esto no termina aquí. Me regresaré por el camino donde me vine con la intención de topármelos y entregarles lo que yo les traigo, el obsequio. O si no, preguntaré a más personas a lo mejor y me den la razón a dónde se encuentren en este momento y yo pueda contactarlos. Esperemos que así sea, así que ustedes síganme acompañando. Oigan amigos, antes de irme encontré una pequeña ventana hacia donde está doña Paula encerrada. Escucho que está hablando, inclusive ahorita creo que está volviendo para atrás. Doña Paula, ¿cómo está? Bien. Vinimos a visitarla, pero no se encuentra su esposo al parecer. Ah. Don Abraham, la dejaron encerradita. Pues sí, todo lo que le digo, pues un asunto es el que el niño quiere, le digo. ¿Cómo están sus hijos? Pues al niño le ocurrió y le dije que se baila porque va a traer maceta. Y voy a confiar con el segundo besoso que va a entrar. Ahí está mi mamá, ahí está sentada. Así como la observan, así se la pasa todo el día, hablando, a veces gritando, a veces se revuelca. O sea, es muy complicado para toda la familia, más que nada para los niños, ¿no? Porque tienen que vivir todos los días con escenas dramáticas, con escenas muy difíciles al ver a su mamá así. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Quiere salir? Pues sí. ¿Tiene hambre? No. ¿Ya comió? Pues sí. Es Romonica y Luis Miguel. Le acabo de preguntar el nombre de sus hijos y efectivamente me los dio correctamente Rosalinda y Luis Miguel. Pero inmediatamente después empieza a dialogar de cosas fuera de contexto. O sea, prácticamente no concuerda con lo que uno está platicando con ella. Pero pues todo se deriva por su enfermedad. ¿Cómo se siente ahorita? Muy bien. ¿Está tranquila? ¿Qué? ¿No tiene frío? ¿Qué? ¿Está escuchando radio? Oye, ya se paga la radio. ¿Le gusta bailar? No. ¿Cantar? ¿Eh? ¿Cantar? Bueno, vamos a dejar tranquila a doña Paula después de dialogar con ella. Yo seguiré mi camino. Me detuve porque alcancé a ver una ventanita. Seguiré caminando con la intención, como ya les comentaba, de encontrar a don Abraham en el camino y a sus hijos. ¿Ya me voy, doña Paula? Ah, bueno. Hasta luego. ¿Qué? 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 Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Buenas. Ando buscando a doña Abraham. Ah, pero ya se cae a yo y ahí se moca. ¿No sabe a dónde está? A moca náhuatl, porque no hay acá más. Yo quizá no te estaba en la boca. Es que le traigo una sorpresa a los niños. Ah. Ya que se cae a nica, ni a centro, pues dice esto. Nica. Ok. Ajá. Amigos, yo no la entiendo bien. Habla náhuatl, pero alcancé a entender la palabra centro. Eso quiere decir que probablemente esté en el centro. Voy a ir a buscarlo. Ah, bueno. Lascamate. Venga. Es complicado comunicarse con las personas porque hablan náhuatl. En este caso, únicamente entendí dos palabras que fue tianguis y centro. Vaya, vaya curiosidad, ¿no? Amigos, mi intención fue ir a la comunidad, al pueblo, a buscar a Don Abraham y a sus hijos, pero resulta que no los pude encontrar. Me toco con una fiesta tradicional y esto hace que se complique más el poder encontrarlos porque hay mucha gente. No sé qué fiesta en sí sea, pero es enmascarados. Es una fiesta tradicional del pueblo. Y yo sigo cargando mis dulcecitas de Navidad, mis zapatitos, el vino y todo lo que me traje para ellos. Pero ni modo, no los pude encontrar y ya regresaré en otra ocasión. Bueno, los dejo para que disfruten un poquito de lo que se vive en estos pueblos donde aún se conserva mucho la tradición y la cuchilla.